hola amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review en el cual les comento y les muestro mis vehículos de colección y como pueden ver ahora les traigo otro de la colección autobuses del mundo y ahora le ha tocado el turno a el autobús escolar y mc d de eeuu y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso autobús escolar es un mc tal cual les dije y este es un autobús típico de eeuu recordemos que esto es autobús bueno yo ya les mencioné que es escolar es de colegio y además es usado en eeuu principalmente para llevar a los niños de excursiones por un colegio de eeuu o también los usan para llevar a la escuela a los mismos niños bueno como pueden ver este color amarillo típico color de los autobuses escolar de eeuu de ese país así como aquí en chile los furgones escolares son de este mismo color entre sus detalles podemos ver que ahí dice ahí dice school bus bus escolar pueden ver también ahí pueden ver también hay unos unos intermitentes unas luces unas luces naranjas que son los intermitentes y unas luces rojas también podemos ver la parrilla frontal como son el radiador las luces el parachoques la matrícula o la matrícula o la patente podemos ver que las ruedas las cuatro ruedas giran perfectamente podemos ver también que dice es culvas aquí atrás podemos ver la puerta de emergencia la matrícula o patente el parachoques las luces muy 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 bonito además también podemos ver ahí un letrero pare en él ahí en él cerca de él de la ventana del chofer podemos ver también aquí la puerta la puerta de acceso donde se sube tanto los pasajeros como el chofer muy muy hermoso este autobús ahora vamos a hacer unas comparaciones por ejemplo lo vamos a comparar con él autobús de parís pueden ver que son exactamente del mismo tamaño y otro comparativo más el autobús otro autobús este caso en este caso este interurbano también de eeuu pueden ver que este es más corto y este se ve más largo muy muy lindo este autobús y ahora recomendarlo si alguien quiere comprarlo pueden comprarlo además esta colección ya se acabó se acabó hace mucho tiempo y otra cosa es que si alguien quiere con bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos de los buses de hecho esta colección esta colección la pueden ubicar en el persa vio vio ahora en el persa vio vio la están vendiendo a mí me falta por completar la colección en algún momento les voy a mostrar más vídeo review de estos buses bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review chao que estén todos bien cambio y fuera